perdón, estaban unas diligencias unas cosas que tenía que hacer que no les mostré porque estaba muy aburrido la verdad, tenía que llenar unas cosas y pues ni modo de mostrarles eso y bueno, también hice unos tiktoks y en charts y no les mostré familia, buenas noches en esos momentos estamos tratando de dormir a mis bendiciones vean ahí está su armaduría para toda la noche de verdad parece que mis hijos tienen una pila interminable de verdad parece que mis hijos tienen una pila interminable se levantan a las 7 y media de la mañana y vean a Kima o sea me parece que tenga sueño a ver, para las mamis que tienen hijos también los suyos son así de quererse poner, bueno disfrazar de un personaje todos los días como mi hija todos los días todos los días es una princesa diferente a veces hasta tres en un día tres princesas diferentes no, se caracteriza totalmente y no se quiere poner ropa ¿qué se hace en esos casos? ¿pero qué querías? ¿qué me dijiste? ¿que grabe? ¿me dijiste? sí ¿sí? ¿pero qué hago? mira 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 oigan oigan pues sí así son mis noches con mis hijos casi siempre lo mismo a veces bailamos a veces vemos caricaturas a veces jugamos ahorita estamos jugando, gritando y de todo y pues sí ahorita ya en un ratito más va a caer clima que le ponga su pijama para darle su primer divi para poder dormirse espero porque yo estoy tan cansada ya en este punto ya me quiero dormir me quiero desmaquillar así que acompáñenme Juanito me asusté porque pensé que te iba a pegar hijo me quiero intentar Juanito me quiero intentar eso Juanito eso Juanito eso Juanito eso Juanito me asusté otra vez otra vez otra vez mami otra vez seguimos 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 grabando seguimos trabajando mañana tenemos otra sesión pasado también ahí está para que no se quejen y no digan que el JD ya no se olvidó que no nos da música que no no hace contenido estoy más activo que nunca haciendo videos en YouTube música no me va a dar falta hacer TikTok pero ya me voy a activar también por allá ahí nomás para que vean lo mucho que los quiero lo mucho que los amo pantajitas las mejores y ustedes que dicen la lindura mayor estará embarazada pues no se le nota ni un poquito pero ella confesó hace poco que no le venía la regla incluso a su amiga Nicola García comentó en el video dijo que confirmaba pues la lindura todavía no se saque yo creo que todavía no se saca unos análisis o todavía no se va el doctor para descartar esa prueba si es positivo o negativa ustedes que dicen estaría embarazada o no pues ayer pasó un lindo momento con sus hijos antes de dormir empezó a jugar a hacer volantines y ya me pregunto si uno estaría embarazada podría hacer volantines aunque obviamente si tiene una semana de embarazo creo que no se no se le va a notar nada no se como que lo ve tan grande y normal puede ser volantines obviamente cuidándose pero ustedes que aunque ahorita el bebé debe estar si es que llega a estar embarazada el bebé debe estar súper chiquitito que ni se le nota en verdad porque cuando son la primera semana ni se le nota porque obviamente recién es un feto el bebé que se va desarrollando poco a poco pero ayer la lindura se puso un toque negro y no se le veía nada de pancita vuelvo a repetir puede ser que todavía no se le note así como que uno ya confirma que ya está embarazada y la barriga va creciendo a través de los meses y ustedes que dicen la lindura estará embarazada o será otra broma más aunque ella comentó pero último que quería tener un tercer hijo quería darle otro hermanito más a Kim a Juanito que ella en sí quería tener cinco hijos para toda su vida hasta más si es que puede pero todos estamos en duda si es que está embarazada con el tercer bebé que se viene o solamente es broma no no no